y como estamos gente de youtube aquí estamos con un vídeo más para el canal esta vez con el capítulo número 29 vamos a ir justamente a derrotar al golem así que dentro vídeo pero primero con el meme del día vamos a continuar trayendo de canal dándole aquí obviamente con el golem por supuesto que sí al final del vídeo van a tener los saludos del día de hoy porque hago esto gente porque quiero que lleguen al final del vídeo no quiero que se pasen y tampoco quiero que salten el vídeo por eso mismo lo va a hacer como estreno ok y ahí pues al final de bajar la palabra clave para que el próximo vídeo lo saluda ok entonces vamos a continuar aquí con el tema del gol y el golem con ya sabemos es un enemigo que pues realmente creo que es lo más sencillo que puedes encontrar después del árbol en lo que cabe no tiene muchos ataques tiene creo que solamente dos fases sus ataques son a corta y larga distancia son láseres y son temas los puños que pues tienen como el tipo de este de cadenas que pues se avancen hacia ti ok por otro lado lo que yo les recomiendo usar en mi perspectiva y en mi opinión cuando primeramente quiten las placas de presión de las trampas porque si no quieren morir antes de llegar que muchas veces me pasó eso desafortunadamente si tienen las placas quiten las para que no terminen muriendo gracias a mente ok por otro lado te recomiendo que siempre gesto le que tu comentario como al principio el vídeo de que lo que es el mini vídeo mini vídeo este que puse ahí que de esto nadie que tu comentario y te suscribas al canal en caso de que no estés suscrito porque esto me ayuda a seguir adelante y me ayuda a seguir formando una buena comunidad ser por ciento tóxica por supuesto que sí entonces te recomiendo llevar y en este caso voy a luchar con él me con el mega tiburón y balas de clorofita puedes usar balas de llama maldita o puedes usar balas de icón da igual cualquiera de las dos puedo usar te recomiendo mejor usar balas de clorofita ya que pues éstas siguen automáticamente el enemigo y como ya sabemos tiene dos puños tanto el izquierdo como el derecho los cuales te van a estar golpeando ahora sí que a cada rato y es lo que primeramente tienes que quitar porque ojo gente esto no lo saben muchos o bueno a lo mejor se vive y no cuando tú tienes que hacer el golem digamos que tiene varios ataques el primer ataque es que te va a empezar a atacar con los puños es lo más normal pero si tú empiezas a dispararle al cuerpo los puños van a seguir atacándote aún el golem está en su segunda fase que en la segunda fase es lanzarte un rayo de láser y el cual si te va a estar haciendo daño porque entre más le vayas bajando el cuerpo en los puños más barra más rápido va a ir el ácer así que tengo mucho cuidado yo después de estos vídeos empecé a formar algo solamente para tener el tema del martillo hacha no sé cómo se llama que dropea el golem para que ahora sí con ese ayudarme para el cultista ya saben que después de este jefe siguen los cultistas aunque voy a hacer una solución después de este que me voy a derrotar al duque y antes de derrotar al duque vamos a ir a buscar los lo conocen los buzones de los gusanos mucho más los gusanos de champiño no sé cómo se llamaba exactamente se gustan que son muy difíciles de encontrar y solamente salen cada cierto tiempo que hay bueno no cada cierto tiempo sino cada cierto lapsos de tiempo que por eso primordialmente que ya estamos viendo mapa general de la de lo que vendría haciendo el tema de la como se llama esta cosa me volvió un nombre del tema del templo del golem tengo mucho cuidado los pinches al menos a mí no afectan mucho pero lo que sí me afecta mucho son las placas de presión quítenlas porque al menos si no llevan lo que vendría siendo el tema de armadura de escala abajo no van a ser muy eficiente entonces tienen que tener mucho cuidado con las placas de presión ok primordialmente para ir a no morir exactamente como acabo de morir ahorita mismo y por otro lado les quiero aclarar de que es muy importante esto lo van a ver en cámara rápida mientras voy a llegar al golem ok voy a tratar de relatar los que voy haciendo en sí voy despejando como ya saben una vez que salgas del templo te van a seguir apareciendo enemigos una infinidad de enemigos lo que son los estos bichitos que aparecen como lagartija no recuerdo cómo se llama exactamente las serpintas voladoras y lo que son las trampas a las trampas mucho cuidado hay trampas de llamas hay trampas de vuelos de pinchos hay trampas de lo que vendría siendo de dardos y esos dardos se quitan mucho más de lo que imaginas así que una vez que llegues por lo general siempre golem va a estar hasta el final del templo es hasta el final de una cuevita gigante y la vas a ver te recomiendo que gustó es una base o una plataforma de madera para que buscara que no tengas problemas al momento está luchando con él ya que si luchas con él de cuerpo a cuerpo te va a terminar matando o vamos a tener más por ya más posibilidad de que te termines derrotando ok puedes utilizar lo que viene siendo la terrible y por supuesto que sí solamente que tienes que moverte muy bien yo no lo que recomiendo ya que si fueron antes de ir contra el golem la mazmorra vayan primordialmente a buscar lo que suelta al niño lo que atropea al niño lo que viene siendo el cuy o el kinomo creo que hemos enseñado exactamente que hace que puedas deslizarte rápidamente y esquivar los ataques eso es muy imprescindible en la batalla contra el guano y en las batallas que siguen mucho que mejor por eso consigue lo más que nada para que no te termine matando ya que este es el jefe para mí más fácil de todo terreno creo que creo que ya está de rey en la y creo que es más difícil que el gol de no me dejarán mentir y creerla y realmente es una cosita de juego por otro lado puedes usar los joyas puedo usar el botón de tormentas puedo usar lo que tú quieras obviamente que no te mate no te mate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por si no lo sabes, cada enemigo, cada voz, en caso de que seas nuevo, tiene un soundtrack especial. Cada voz, cada enemigo, cada evento tiene un soundtrack específico. Como estás viendo las etapas, las estás viendo, la cabeza se divide del cuerpo y me empieza a lanzar rayos láseres. Mucho cuidado con esos rayos láseres porque entre más vida la vayas bajando al cuerpo, más te va a empezar a estar jodiendo con los rayos láseres. Mucho cuidado con eso porque si no van a terminar muertos y van a tener que volver a hacer otra vez el templo, matar a los bichillos esos que salen ahí mientras te están castre y castre. Y mucho cuidado, les recomiendo primeramente ir por los puños que creo que es lo más peligroso después de eso porque luego se empiezan a balancear contra ti más rápido. Y tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? La cabeza igual, como ya le mencioné, entre más vida le vayas bajando al golem, peor. Y ahorita me va a matar. Ya no va a tardar a matarme, aunque lo alcancé a agarrar a penitas, lo alcancé a derrotar. Ahorita ya tengo 7 de vida, espero que este serpiente no me mate y justamente me acaba de matar. Es que es genial. Y así hay que continuar, gente, este voz o este enemigo, como lo quieras llamar, realmente puede ser un mini jefe si quieres, aunque realmente es un voz. Te puedo dropear muchas cosas, yo en este caso soy un experto. Un experto te dropea muchas cosas, más de las que te dropean de modo normal y en el modo maestro creo que solamente te dropea la estatua como tal. Que pues si ya saben, la 1.4 está nada de salir para Android y para consolas. Por lo cual les pido que apoyen esta serie porque ya estoy a nada de terminarlo. Falten como unos 10 capítulos aproximadamente para que esta serie se termine. La voy a terminar aproximadamente como para el 18-17 de agosto, más o menos de este año. Ya para finalizarla y seguir con otras series que tengo pendientes, más que nada para que apoyen. Colen te puedo dropear muchas cosas, desde lo que viene diciendo el equipamiento para que te vayas curando poco a poco, aunque es como una piedra de recuperación. El tema como de un tipo RPG, pero en este caso son de pinchitos, aunque también explotan. Lo que es el tema de una pistola de radio láser, solamente que esta es como tipo solar. También lo que viene siendo el martillito, este que te digo el H martillo, que es muy buena. En caso de que seas de Ranger, es muy buena y te la recomiendo bastante. La piedra brillante también sirve por los eventos de los pilares. Porque en un futuro ya lo van a saber porque se lo voy a estar mostrando, obviamente, para que lo vayan viendo. Y para que más o menos tengas una idea de que hay muchas, ahora sí, muchas técnicas para vencer el golem. O sea, nada más se la bonte una. Y de hecho, ahora aquí estamos justamente. No lo voy a matar porque ya sabemos lo que pasa. O bueno, vamos a intentar matarlos, aunque literalmente va a ser un fracaso rotundo. Ok, estos son, para aquellos que no conocen, estos son los cultistas. Este es el lunático. El cultista lunático es el que libera el sayo para que aparezcan, después de él, los, obviamente, que derrotes, los pilares. Sus ataques son los mismos, tanto en normal, como en experto, como en maestro, son los mismos. Solamente lo único que aumenta, en caso de que cada dificultad, es la vida y la defensa que tiene este enemigo. Y los ataques, por supuesto que sí. Yo no lo voy a vencer, obviamente, me va a tener me matando. Aunque en próximos capítulos, después de ir por Duque, vamos a ir por el cultista. Así que no se preocupen, hay muchas maneras de derrotarlo. Y en los próximos videos van a verlo, por supuesto que sí, en este canal de Gizodroid. A cada rato van a ser menos series y demás, que les recomiendo apoyar siempre, para que estén al tanto de todo. Activen la campana, como al principio del video les dije, activenla. Y pues ahora sí que me voy despidiendo, sin antes decirle que muchas gracias a todos por estar aquí en el canal. Y eso no va a tener mis suscriptores, y se les agradezco bastante a cada uno de ustedes. Así que, me voy despidiendo con los saludos ahorita a continuación. Y vamos con adentro, con los saludos. Así que, nada más a la próxima y adiós. Estos son los saludos del día de hoy. Un saludo para Zgamer357 Un saludo para Matías Aguilar Un saludo para SkylusGames Un saludo para SoulCyber Un saludo para JuanPTV Un saludo para El Campion Un saludo para Miguel Vivas Un saludo para FlexTrex Un saludo para Signos de Interrogación Un saludo para el Junto505090 Que él es un miembro del canal Un saludo para MetalBanks Un saludo para Piyo Un saludo para Leonardo Sánchez Un saludo para TheStrength Foxplay Miguel Sestari Anarco GemeroXXD Megachark Yvald Ricardo Balsa Fearcrack El Lechero Fernando Díaz Pepita19 Nocracio033 Mariela Hernández Y Fernando Díaz La palabra del día de hoy Para que los saludo En el próximo capítulo Va a ser Un burro de carne Esa va a ser la palabra Para que se salgan En el próximo capítulo Mónica